Que por la fe y los enfermos se sanaban Y había escuchado que al hijo de la viuda Con su palabra su hijo resucitará Aquella mujer decía Si yo tan solo tocaré El borde de su anto Al instante sería sal Si yo tan solo tocaré El borde de su anto Al instante sería sal Aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús Y de repente Jesús le miraba a Pedro Le sostenía una mirada sorprendida Y le decía a Pedro a mí que me ha tocado Porque venía y podría salir Y la mujer le decía Maestro yo no te he tocado El Señor le respondía Mujer tu fe te ha salvado Y usted puede salvar hoy aquí Hoy Dios te puede tocar Te puede cambiar Eres el Dios de las oportunidades Eres el Dios que transforma El lamento en baile Él está tocando tu vida Ahora te toca Nunca te sale tus heridas Él es el Dios que te ha dado la vida Él te guarda tu entrada y tu salida Y guarda tus hijos y guarda tu familia Él no te deja Y nunca te dejaré Alfarero 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 Ay, mi amor, me dejes un niño, llévenme aquí a la vida. Mi mayor riqueza no es oro ni plata, mi mayor riqueza es tener años en mi casa. Mi mayor riqueza no es oro ni plata, mi mayor riqueza es tener años en mi casa. Yo quiero adorar a aquel que vive, yo quiero adorar a aquel que reina, aquel que pido mi vida, me dio la herida y la vida eterna. Yo quiero adorar a aquel que vive, yo quiero adorar a aquel que reina, aquel que pido mi vida, me dio la herida y la vida eterna. Y te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar, porque me muero. Ay, te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar, porque eres bueno. Es un sueño cada día compartir contigo, los minutos, los segundos, las horas de amigo. Se disipan las tinieblas, si tú estás conmigo, me das de amor. Es un sueño cada día compartir contigo, los minutos, los segundos, las horas de amigo. Se disipan las tinieblas, si tú estás conmigo. Se disipan las tinieblas, si tú estás conmigo, te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar. Se disipan las tinieblas, si tú estás conmigo, te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar. Se disipan las tinieblas, si tú estás conmigo, te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar, a ti yo te quiero adorar. Confío en tu amor, confío en tu amor, confío en tu amor. Cóbrido me in tu amor, confío en tu amor. Espíane mi amor, confío en tu amor, confío en tu amor. Segunda... Acaba en tu amor, confío en tu amor, es una tinieblas por Jesús, por todo lo que me das, y todo lo que tengo, Señor, me lo has dado tú. Todo lo que tengo, me lo has dado tú, mi casa y mi familia, me lo has dado tú. Díselo. Y todo lo que tengo, me lo has dado tú, mi casa y mi familia, me lo has dado tú. Quizás estás viendo esto de un hospital, que aunque estés enfermo, enferma, dile esto. Pero sé que tú me vas a ayudar, que cuidará de mi vida, que nunca me dejará. Pero sé que tú me vas a ayudar, que cuidará de mi vida, que nunca me dejará. Pero sé que tú me vas a ayudar, que cuidará de mi vida, que nunca me dejará. Pero sé que tú me vas a ayudar, que cuidará de mi vida, que nunca me dejará. Pero sé que tú me vas a ayudar, que cuidará de mi vida, que cuidará de mi vida. No, 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 no. Señor, te necesitamos Dios mío, adora, 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 adora. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Se viva, caida, anaba, turben, en el goz, te abra, abralaba, queiga, abasura, abacan, dama, a oz. Sé que Dios te está tocando ahora, está el Dios tocando, rompiendo cadenas, ahora te adoras, ahora en el nombre de Jesús. Ay, Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ay, Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ay, Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ay, Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ay, Padre, sin ti no sé vivir. Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ay, Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ay, Padre, sin ti no sé vivir. Confío en ti no sé vivir. Confío en tu amor. Confío en tu amor. Confío en tu amor. Confío en tu amor. Ay, Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir, ay, Padre, sin ti no sé vivir. Ah, Padre, sincero, amor. Se adoramos, se adoramos, se adoramos, se adoramos. Se adoramos, se adoramos, se adoramos. Se adoramos, se adoramos, se adoramos. Te amo mi vida, Espíritu Santo Gracias te da mi vida, Señor mío, por mi casa Que tú vengas uniéndonos cada día más Con lazos de amor y con lazos de pasión, Señor mío En el nombre de Jesús Reprenda a todo diablo, Señor mío Que venga metiendo cizañas sobre mi casa, Señor En el nombre de Jesús Reprenda lo hecho fuera en tu nombre, Señor mío Espíritu Santo, lloramos Te pido por mis hijos, Padre Teno Que tú le dé la oportunidad, Señor mío Padre, abre las ventas de los ciegos Te amo mi vida, Señor mío Te amo mi vida, Señor mío Ay Padre, abre las ventanas de los cielos Te amo mi vida, Señor mío Te amo mi Dios, te amo Te amo, te amo mi Dios, te amo Te amo mi Dios, te amo Te amo, mi Dios, te amo Te amo, mi Dios, te amo